Lástima Lágrima de ron me llena hasta el ando bajo fondo donde el barro se suple. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herí y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi ser mondadino pero es el viejo amor que tiembla pandoneón y busca en el licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezón goledo, marea tu licor y arrea la tropilla de la surda al volcán al volcán al volcán, cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, darás el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herí y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vivo pero es el viejo amor que tiembla pandoneón y busca en el licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.